Si parto hoy hecha cristal He de abrazarte las manos igual Si no me ves, siente mi paz Abre los ojos del alma No es que me aleje, soy río que va Besando orillas y sigue hacia el mar Si parto hoy en vuelo fugaz Estrellaré otros cielos quizás Navegaré mil años más Y he de volverte a encontrar No es que me aleje, soy río que va Besando orillas y sigue hacia el mar Si parto hoy Te llevaré En el abrazo Que ama y que funde No lloraré, no llorará Seré semilla y volveré a brotar No es que me aleje, soy río que va Besando orillas y sigue hacia el mar No lloraré, no lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré Gracias por ver el video.